El uso de la mascarilla en el transporte público será más que obligatorio. Con ello, el sector pretende ser consecuente con las directrices emitidas por el Ministerio de Salud, que ha solicitado priorizar su uso más allá de la careta. El cumplimiento de esta medida será más riguroso a partir de este miércoles 9 de septiembre, fecha en que dará inicio a la fase de apertura controlada en todo el país. La careta debe ser utilizada únicamente como complemento al uso de la mascarilla, por lo que en caso de que los usuarios porten solo la careta, se les pedirá la mascarilla para que puedan subir al autobús. El transporte público representa el principal medio de movilización para miles de costarricenses. Con la decisión de una mayor apertura en el país, motiva a hacer un llamado para que los usuarios acaten las medidas de protección y prevención que el ente rector en salud decide implementar. A partir del día de mañana comenzará a regir la nueva disposición emitida por el Ministerio de Salud en relación a que todos los usuarios del transporte público deberán utilizar de manera exclusiva y obligatoria la mascarilla. En este sentido, el uso de la careta queda como opcional y accesorio al uso de la mascarilla. Todos los conductores tienen la instrucción de que solamente podrán viajar en las unidades quienes porten o dispongan de este dispositivo, ya que se trata de un lineamiento de salud y además fue publicado el decreto respectivo. Recordamos a los usuarios que estos mecanismos son mecanismos de protección en el uso de mascarilla, sobre todo tratándose de la salud de cada uno de los costarricenses. Les recordamos además que estaremos a la espera de eventuales medidas de sección que se puedan establecer en relación al uso de este dispositivo y se estarán comunicando en los próximos días. Asimismo, el sector de transporte público estará atento a las disposiciones del Ministerio de Salud y del Consejo de Transporte Público ante eventuales excepciones que establezcan con regulación al uso obligatorio de mascarilla. Para verificar el cumplimiento de esta disposición, la Cámara solicita apoyo a la Fuerza Pública y Policías Municipales. Indican que el sector puede revisar y solicitar el cumplimiento de estas medidas dentro de las unidades y terminales. Sin embargo, consideran importante que las autoridades de la Fuerza Pública y Policías Municipales continúen verificando el cumplimiento de estos lineamientos en las paradas que se encuentran en la vía pública.